Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar Ella me gusta, pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente, al final no tiene caso Dime qué paso, cuál es tu rechazo Guay, no ignora si te das la vuelta Sin siquiera hablarme, esa de mi guay